En siete meses usaron el aeródromo 12.727 personas, duplicando la cantidad que se reportó en todo el año anterior. De enero a julio, las operaciones subieron de 89 a 281. El turismo y la reactivación económica en el distrito de Draque, en Osa, empezó a dinamizarse tras este aumento de la cantidad de operaciones y de pasajeros reportados desde la entrada de operación de la nueva pista. En 2018, 6.525 pasajeros utilizaron las instalaciones. En 2019 ya se cuentan 12.727, pasando de un promedio mensual de visitación de 543 el año anterior a 1.818 este año. La cantidad de vuelos entrando y saliendo de Draque en los primeros seis meses de 2019 es de 1.686, mientras que el registro en 2018 fue de 1.073. La conectividad y reducción de los tiempos de desplazamiento con la modernización de los aeropuertos del país hizo que mejore la experiencia de los visitantes para que se mantengan por más tiempo en territorio costarricense y los motive también a regresar. La seguridad operacional, atención al usuario, optimización de recursos, mejora continua y la innovación seguirán siendo parte de los pilares fundamentales que impulsan desde aviación civil. La inversión realizada en la modernización en Draque ascendió a los 3.400 millones de colones. Desde la remodelación del aeródromo de Draque en enero de este año las operaciones aéreas se han casi que triplicado con relación al 2018 y los pasajeros en estos siete meses se han casi duplicado con todo el 2018. En esta inversión realizada en la zona de Draque con recursos propios del Consejo Técnico de Aviación Civil estamos abriendo las posibilidades para que esta zona pueda dinamizar la economía y con ella proveer mejores y mayores oportunidades para todo el sector. Esta terminal aérea consta de un área de 260 metros cuadrados para albergar unas 162 personas. Dentro de las mejoras que se le realizaron destaca la ampliación en concreto de la pista de aterrizaje que pasó de 10 a 18 metros de ancho y de 770 metros a 1.004 metros de largo. La construcción de una plataforma de estacionamiento para tres aeronaves tipo B y el mejoramiento de franjas de seguridad y malla perimetral. Al igual que Draque, con el fin de llevar desarrollo a la zona sur del país, se realizaron importantes inversiones también en Palmar Sur, Pérez Celedón y en Golfito.